12 del mediodía 32 minutos y 32 grados como usted lo puede ver aquí en la parte inferior junto al reloj la temperatura es de 32 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey vamos a tener otra tarde de sol y de calor y así se mantienen en los próximos cinco días más hasta el miércoles de la próxima semana se mantienen los cielos despejados a partir del jueves es que viene un cambio significativo por lo pronto el día de hoy la temperatura va subiendo rápidamente viento del este sureste de 10 kilómetros por hora 52% de humedad en el ambiente y presión de 1.013 milibares esperando una máxima de 37 grados y condiciones de cielo muy soleado o con escasas nubes así que a prepararse para otra tarde de esas muy calurosas el día de ayer por lo menos en algunos puntos se desarrollaron áreas de chubasco algunas hasta con tormenta eléctrica y hubo por ahí también hasta un rayo que cayó en una vivienda y hasta una barda derrumbó precisamente por la fuerza y el estruendo del rayo y también por el calor que genera este rayo al caer en tierra pues hace que la placa explote bueno pues la temperatura para mañana sábado se mantienen 37 39 para el domingo y 38 para lunes martes y miércoles esperando días sumamente soleados y a partir del jueves vienen los nublados y las posibilidades de lluvia que se extienden jueves viernes y sábado de la próxima semana por lo pronto los principales sistemas meteorológicos están fuera muy lejos del noreste mexicano como lo vemos aquí el que es muy activo en esta temporada es el canal de baja presión que se forma sobre la sierra madre occidental hoy provocará lluvias en la tarde en chihuahua en hermosillo y en mazatlán inclusive hasta guadalajara puede alcanzar algo de esta precipitación la onda tropical 16 ya abandonó el país y por lo pronto se va a mantener el fin de semana muy tranquilo vea usted temperaturas 31 en chihuahua 27 en tijuana 26 guadalajara con posible chubasco como le mencionaba en acapulco medio nublado con 34 chubasco es posible en saltillo con 30 grados en veracruz 31 puro sol y calor en dalas 38 macal en 37 cancún 31 houston 34 laredo 38 san antonio 35 torreón 33 y mérida yucatán con 35 grados y con posibilidad de lluvia el distrito federal 25 mazatlán 32 y hermosillo 41 imagínese 41 y con lluvia al rato el bochorno la sensación de bochorno que se siente por las tardes 20 29 será la apuesta 13 horas 25 de total de luz de día mañana sábado entra la luna nueva mañana sábado 26 de julio a las 17 horas 42 minutos continuamos con más información aquí en las noticias